bueno buenos días buenos días buenas tardes culés del pueblo como están hermanos y bueno vamos a hablar en este vídeo corto un poquitico de alejandro barde él decía en estas palabras espero seguir sumando minutos estaba muy contento este chico lateral izquierdo sabemos que entra reemplazando a dios diabba y tuvo minutos 14 de septiembre un día memorable para el jugador y bueno será un bien inolvidable para él pudo tener minutos de carlos y siempre debutar en carlos es algo muy muy bonito más si tienes este era tan joven muy bonito comentaba también que le pasaban muchas cosas por la cabeza obviamente en el minuto 74 cuando entra reemplazada dios diabba que pide el cambio y en esos 36 segundos que tuvo para para calentar y bueno que le hubiera gustado obviamente un resultado mejor pero bueno de lo que podemos rescatar positivo que pudo debutar el chico pudo tener sus minutos unos minutos que como podemos ver que le voy a poner acá miren en vídeo no lo hizo mal tuvo cositas que se le ven con destellos a mí me gustaría que este chico ahora con la lesión de abba obviamente una oportunidad donde cummán lo ponga a jugar no porque ya no hay más nadie es una necesidad ahorita y es bueno que ya adquiera experiencia aparte que es un jugador que lleva aquí desde los 8 años en el barcelona o sea hay jugador que obviamente con entiende el concepto entiende el estilo y debe jugar y para mí desde mi dominio no importa que sea joven no importa tienes que jugar desde ahora y recuperándolo porque el balsa se ha quedado con este problema desde mucho tiempo me atrevería a decir desde que ganamos el triplete te podría decir que en los laterales hemos estado grave porque porque hace años no tenemos un reemplazo para ellos diabba y hace años no tenemos a alguien que pueda suplir el lateral derecho cubrir no estoy pidiendo que venga a otro año pero no alguien de verdad con características que pueda aprender cubrir bien ese puesto año llevamos sufriendo el balsa no ha podido confiar en la masilla no ha podido pulir un chico de estudiar la oportunidad en el lateral derecho y a quien que reemplaza ellos diabba por eso ahora las lesiones porque si lo juega todo todo todos los días es muy bueno demasiado de los mejores laterales izquierdo que hay entiende pero obviamente si lo juegas todo y no hay descanso y un entrenador como cumán que no sabe suplir y no sabe rotar bien la plantilla y sacarlo mejor entonces obviamente te quema te quema te quema completamente porque la temporada muy larga bueno ya les comentaba yo que los ocho años culé esa sugrana aterrizó en barcelona en el 2011 procedente del fútbol base del español pero ya siendo cadete este chico tenía minutos con el juvenil y es un chico que vimos ayer que rápido es bueno tiene cosas obviamente siempre hay mucho que aprender cuando el jugador joven pero cuando eres ves un jugador joven con carácter con experiencia que debe adquirirla para poder jugar la vas adquiriendo a través del tiempo vale con los jugadores jóvenes que tienen balsa deben jugar más es el momento no hay más y eso tenemos que entenderlo y tiene un entrenador que lo entiende y el presidente tiene que hacer presión en esto ayer antier vimos ejemplos el john boyce no había nombres y le ganó al manchester united tuvo culpa el software el entrenador sí vimos ayer un brujas contra un poderoso parís en germán sabemos todas las estrellas que tienen y pudieron hasta ganarle entonces lo que nosotros lo que le pidimos que el balsa compita y este tipo de jóvenes a nosotros verlo los gaby los valde los ricky puz que no sé por qué no juegan van a entrar y lo van a dar todo la actitud es muy bonita la actitud la energía al final la juventud se impone porque es así y la experiencia la va a adquirir jugando partidos vale la experiencia se adquiere dando tropezones si no nunca la va a adquirir no podemos ahora criticar un jugador o decir si si no juega aquí llevo trincado y me parece que una calidad espectacular un extremo puro pero si no hubo dos o tres partidos y ya lo vamos no cedido porque ya no no triunfa no no así no no la oportunidad que se le ha dado el 10 man al denmélez y al coutinho también esa es la oportunidad partido tras partido minutos y si no 12 12 partidos no 15 partidos 20 partidos que juegue que tengan bastante minutos entiende entonces a mí me parece que es la hora de alejandro valde alex valde como se llame debe jugar debe jugar ahora todos estos minutos y poco a poco yo no digo que sea titular de una vez no 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 pero poco a poco hay que ir haciendo ese proceso de rotación y preparándonos para el futuro para ganar tiempo porque en 12 años ya estos chicos a tener 22 23 y ya van a estar experimentado y siguen siendo joven vale eso lo que la pasada balsa que se ha quedado en el pasado se ha quedado atrás en todas las posiciones se ha quedado atrás en todas porque por aquí hubo delanteros buenos que se vendió entiendo la mala gestión del señor balto medio pero es el momento de confiar a mí me encantó de los rescatables de este partido alejandro valde alejandro valde desde que salen los culés del pueblo estamos contentos a mí y este lateral me gusta este chico lo veo rápido ágil con cositas fuera por aprender agua 16 partidos ya ha sido parte de la plantilla del balsa b en los 11 ha sido titular tiene una cláusula de rescisión de 500 millones el chico y tiene un contrato hasta el 30 de junio del 2024 así que lo mejor de la suerte para alejandro valde lo más rescatable de este partido lo mejorcito debe jugar de jugar sí o sí porque al final ahora tenemos alba lesionado pero pues una oportunidad porque hace mucho tiempo yo día para no tiene un reemplazo que le haga un poco de competencia comparándolo con la edad es el momento es el momento es una bala es muy rápido me encantan los laterales rápido que falta por aprender sí déjame en los comentarios tu opinión y la voy a respetar pero si tú no vas a oportunidad nunca vas a saber si tú no te arriesgas en los minutos puntuales vale en minutos puntuales yo creo que es el momento de los jóvenes hoy por hoy la mejor de la suerte para este chico que bueno por su debut y tuvo estos minutos y como decía espera que seguir aprendiendo de los mejores adquirir la experiencia y poco a poco siempre es importante también con la humildad es es muy bonito y poco a poco y sabiendo los pasos los tiempos pero creo que es el momento es el momento porque llevamos mucho tiempo ya con los días para el lateral izquierdo no digo que hay que ya sacarlo pero ahora que tiene esta lesión espero que el señor como se le ilumine la mente y que lo ponga ella no tiene nada que perder que lo ponga que lo ponga que sea titular estos partidos que le quedan de prueba de prueba porque una prueba de fuego para cumán y espero que ganen estos tres partidos yo sí quiero que gane siempre vale yo no quiero que dejen el tren no que pierda para que le echen no no lo que gane que gane que ganen y si sigue jugando mal pues que lo echen vale no podemos pensar que es en el resultado no porque esto es un problema que va a seguir al futuro mientras base no siga jugando juegue bien o no encuentre el estilo lo que les hizo pasar a la historia de el mejor club del mundo vamos a seguir sufriendo los culés así que nada alejandro valde desde acá de la central mucha suerte muchas gracias a ustedes por ver este vídeo si te gustó compártelo compártelo y dejamos like si de verdad te gustó el vídeo y bueno nos quieres apoyar rey culé culé después lo que son ustedes dándole like compartiéndolo en tus redes sociales pues me va a ayudar mucho a mí para que youtube nos siga dando a conocer y activa la campanita porque voy a seguir subiendo contenido de nuestro balsa que es el club de nuestros amores así que nada visca balsa hoy mañana y siempre los quiero mucho y recuerden los dos días más importantes de tu vida uno cuando naces y el otro cuando descubres por qué chao